Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale, olvida la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Prometió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice, lo lamento, lo siento Dando cuando sonó giú, me fai stare a Si, son un bastardo, solo con chi voglio Y hay numeros de todas las típicas en ciudad Pero esta noche es solamente te que quiero Y lo hacemos, en el divano Me dices fuerte, y luego me dices piano No, no, cuando estamos en giro no nos saludamos Tampi occhi, troppa gente, meglio se vi ti amo Cuando chiami tú, mi chiedi dónde estás Ti dico, vieni solo, so già cosa vuoi Spengo la típica, tú, tú, prepara el chión Lancio via la maglia E poi, e poi, e poi Baby, baby, baby Te habita, bledit, tu eres mi trap queen Baby, baby, baby Mi fai più dell'alcol, mi fai più della weed E poi, e poi, e poi Mi fai più dell'alcol, mi fai più dell'alcol, mi fai più dell'alcol